Las mujeres merecemos respeto. Somos sus abuelas, madres, hermanas, hijas y también sus esposas. No merecemos que nos agredan. Alto al femicidio y no más violencia contra las mujeres. Juntos podemos. Este fue un sentido llamado de alto al femicidio en Honduras por parte de la exdiputada del Partido Liberal Carolina Echeverría, quien jamás se imaginó que sería víctima del crimen en su propio hogar, cuando hombres armados vestidos de médicos perpetraron un supuesto asalto que acabaría con su vida y dejando como salto a su esposo el coronel en condición de retiro Andrés Urtecho herido, quien ahora recibe asistencia médica en un centro asistencial. Ante la situación, las muestras de pesar y exigencias de investigación del caso no se hicieron esperar. Debemos de ser serios en esta situación. Dejemos a ver que investiga la policía si es que logra identificar la situación. Hay una persona sobreviviente a esta situación que creo que es la que mejor detalles puede dar y tener una idea de dónde proviene esta situación. De igual forma, el militante de la vieja guardia del Partido Rojo y Blanco, Víctor Cubas, lamentó el hecho que al parecer pudo haber sido planificado. Claro que es una planificación. Cuando se va a la casa de alguien expresamente a asesorarlo es porque ha habido una planificación. Por lo que nosotros como ciudadanos y como liberales exigimos una investigación exhaustiva sobre ese caso y que se den los resultados de inmediato. Yo creo que el pueblo hondureño debemos de exigirle al gobierno más garantías de seguridad en el país porque pagamos una tasa de seguridad millonaria que se desconoce realmente en qué se invierte. Por su parte, José Luis Moncada, miembro del mismo Instituto Político, expresó que el Estado debe investigar el caso y dar con los culpables. Que se haga la investigación, ahorita pues vamos a rendirle los honores a Carolina con la que compartí cuatro años en el Central Ejecutivo, cuatro años bastante difíciles donde no fue considerada como mujer ni como profesional por parte de Luis Zelaya y Octavio Pineda, los cuales tuvieron un maltrato con ella. Pero ella siempre pudo defenderse. Una mujer de carácter, de principios y que bajo su sustento jurídico y sus principios de ética siempre se defendía con mucha alcura. Finalmente, el director del Foro Nacional de Convergencia, Omar Rivera, se sumó a las muestras de dolor y exigió justicia ante la impunidad que sigue reinando en el país. Es una mujer y en medio del inicio de la campaña electoral de frente a los comisos generales del último domingo del mes de noviembre, lo menos que esperamos por parte de la autoridad es un trabajo articulado, es un trabajo coordinado y complementario para poder dar con los autores materiales e intelectuales de este dantesco crimen. Y yo lo decía con mucho énfasis ayer, Gualdina, sin ningún tipo de excusa, la autoridad tiene que resolver este caso. De acuerdo con el reporte policial, cuatro hombres y una mujer tocaron la puerta de la abogada Echeverría y preguntaron si en la vivienda habían personas con COVID. Posteriormente dijeron que se trataba de un asalto y empezaron a disparar contra la vida de la exdiputada y su esposo. En cámara y edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.